Pero que da igual, tío, que me... 3, 2... Si estis comparando con Limit, tío. Yo le he dicho que lo estaba tirando. No he dicho otra cosa. Siempre hay que apuntar alto. Si apuntas tan alto en línea recta te cae en el... O sea, simplemente por nosotros tener 200ms ya no podemos ser lo mismo. Aunque fuésemos igual de buenos. Hablamos. No lo somos. Vale, por ti, carajo de mierda. Calla, tonto. Se notan los 200ms, porque no me entra ni una cura. Pero con 20 tampoco, o sea. ¿Será que te ha adentrado este, tío? A ver, quitaos los de las cadenas, dejad pasar a los que no tienen. Pues ayer casi os denuncio en el Luchvist. Pasa, 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 pasa. Vaya tela, pasa tú, no, pasa tú. Trampas. Tira del link. Bueno, ya lo hacemos en el medio, eh. Ya se ha pisado una, eh. No, tío, pero no me da tiempo. No me da tiempo. Ah, pues no. Es que esto es inaura. Da igual si... Llévate el boss, llévate el boss aquí, donde estoy aquí. Pero si incluso, a ver, que incluso haciendo las trampas random no nos morimos. Es que... Que explotaron cinco y... De dos y tres y ya está. O sea, tampoco... Ha explotado tres solo, eh. Han explotado tres solo. Vale, en este... Cruzar. En cuanto cruce todo el mundo, cruzo yo primero. Y del tirón cruzáis. Los que estéis ahí en medio os jodeis. Si ponemos un ciclón, pues no somos los Adolf. Nada, pegadadad. Cabrones. Esto boss no es tromelé tampoco, eh, tío. Lo que sí, gracioso, es que... El de buffo este que tanto jode, que metes las cinco marcas, el de K nos lo pone. El de buffo de tanto... El rango de las conclusiones no tiene sentido. Están bugueadas, tío. Todo igual. No rolléis. Sí que explotó rangos y sentido. Un BM aquí te puede pegar mientras se mueve. Estamos bien, eh. Las putas... Explosiones... 50 kilómetros mínimo, tío. No estéis en el borde absoluto. Porque si os salen las bolas de ahí, vais a morir. Vale, nadie... Nadie en línea conmigo, eh. Qué nervios, por dónde saldrán, tío. Poneros ya en el orden que vamos a pasar, vale. Este es el orden que vamos a pasar los de cadenas. No vais a pasar por uno. No, no vamos a pasar. Voy a tirar otro para hacer freestyle, eh, para pasar. A tirar. Tendría que haber puesto en un borde, tío. Estoy muy escuchado. Busco ya.